¡Oye! Ahí ella va bonita del barrio, hoy están suspirando todos Nadie recibe sus encantos, porque a cualquiera vuelve loco A mí me da pena con ella, porque ella quiere un auto solo Aunque en momento andan en el cielo, conmigo que ella quiere todo Enamorado le sobra, pero yo soy el chacho, yo soy la ganadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca, sinmigo tiene nana Soy el que la provoca, ninguno se meta, porque es mía, porque es mía, solo mía Como es que está la persigue, pero por bien que se desvive, soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorado le sobra, pero yo soy el chacho, yo soy la ganadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca, sinmigo tiene nana Soy el que la toca, enamorado le sobra, pero yo soy el chacho, yo soy la ganadora de sus enamorados Ay, yo soy el más afortunados, porque mi novia es la más bella, si otro de ella está bloqueando Sepa que soy el dueño de ella Piensa que ella va a venir, pero está muy equivocado, este amor no lo acaba nadie Porque los dos estamos tragados, enamorados le sobra, pero yo soy el chacho, yo soy la ganadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la vuelve loca, sinmigo tiene nana, soy el que la provoca Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta, porque es mía, porque es mía, solo mía Como es que está la persigue, pero por bien que se desvive, soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorado le sobra, pero yo soy el chacho, yo soy la ganadora de sus enamorados